Este vídeo está patrocinado por Power Action Toys Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Colecciones Insta de Multiversos Bienvenidos a esto, ¿qué narices es? ¿Qué es esto? Aquí tres figuras, tres figuras voy a revisar si ya están revisadas en el canal Ya las hemos visto todas y todas tienen un problema en común, todas tienen una falta de algo en común ¿Veis que tienen armas? Sí, tienen armas blancas, tienen cuchillos, tienen espadas, tienen una palanca para abrir cabezas Pero lo que no tienen chicos es un arma y hoy vamos a revisar el Munitions Pack O sea, esto de aquí es lo que vamos a revisar hoy chicos y vamos a poner todas estas armas a estos diferentes personajes que habéis visto Que lo necesitaban como el comer, menos mal que el tío Todd nos escuchó También deciros que esto, ¿dónde lo he conseguido? Pues ¿dónde lo voy a conseguir? En Power Action Toys, nuestra tienda de figuras de acción que también tiene este Munitions Pack 6 de 15 armas 15 armas chicos, nada más y nada menos Así que nada, vamos a ir sacándolas, os voy a mostrar todas una a una y luego vamos a ir poniéndolas a ver que tal le quedan a estos personajes Así que ya, tenéis que dejar un buen like y suscribiros al canal si lo habéis hecho, ¿vale? Y darle a la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos También recordad que tengo redes sociales, me seguís ahí también Porque ahí subo un montón de fotos, noticias y demás que son muy interesantes Así que vamos a sacar el arsenal de McFarlane Bueno chicos, pues empezamos con el rifle de asalto Este más bestia que he visto, enorme, ¿vale? Que mola un montón, made in China y pone Pero tiene muy buen esculpido Dicen que bueno, que le falta pintura Bueno, se le puede poner, ¿vale? Le podéis poner un, pues esto, un rollo metálico con brush así Y puede quedar bastante guapa Vamos a ver que tal quedan ahora cuando termine de enseñaroslas todas Vamos por la siguiente A ver que tenemos aquí Esto es una, una metralleta, una uzi, ¿no? Esta puede estar guapa, ¿vale? Para nuestros amigos de los Wildcats ¿Vale? Mola mucho Los detalles la verdad que están bastante bien Es, es material rígido, ¿vale? Esto es una duda que tenía Y por fin chicos, tenemos armas rígidas Que no se van a estar doblando con mirarlas Eso también es algo importante Vamos a ver también aquí otro rifle de asalto más pequeño Lo podemos comparar en tamaño Y fijaos como es más pequeño Y es distinto esculpido, no tiene nada que ver Así que oye, pues también está bastante guapo Madre mía, Deathstroke va a estar hasta arriba de armas Luego tenemos aquí un, pues esto que es Un lanzagranadas, ¿no? Está bastante guapo también Me recuerda un poco al que te venía Con la figura de uno de los caballeros oscuros Que ahora no me acuerdo lo que se llamaba Que tenía, estaba hasta arriba de armas Que era Batman también Este fijaros que también Volvemos a tener material duro Eso es bueno, bueno chicos Eso es muy bueno Seguimos con las armas grandes Venga, vamos a por el rifle Esta es la AK-47 Si no recuerdo mal Vale, rusa Y fijaros que guapa Y tiene detalles en marrón Me ha gustado eso también Y ya os digo que se sienten Bastante buenas de material Y resistentes O sea que eso Es un puntazo Luego tendríamos chicos Pues fijaros Aquí Este es El MP No me acuerdo cuál Estos son los americanos Y aquí en España Creo que os lo he visto a la policía Vale, son todos bastante realistas Las armas Y bueno, está guapa Vale Está bastante guapa Seguimos para bingo Con cosas más gordas Esta ya es en plan de gángster A esta se la pondría Pues fijaos A esta se la pondría Al pingüino Esta sí que tiene Un poco más de flexibilidad Vale Es verdad que no es tan flexible Como otras Pero sí tiene flexibilidad Tenemos mango marrón Tenemos aquí también detalles en marrón Y bueno, no está mal Vale Ya os digo que la calidad Se nota bastante bien Vale A la hora de agarrarlo Así que Muy bien Comentaros también Que bueno La pondré en alguna figura De Marvel Legends Para que veáis Como pues quedan bastante grandes Con ellas De esta vienen dos Vale Tendríamos dos pipas De este tamaño Que serían más para Red Hood Yo las veo Para Red Hood La verdad que las veo bastante bien Fijaros Porque son bastante grandes No son iguales Que las que te venían Con la versión primera Cuando sí que te venía con armas Aquí tenemos otra UCI Es complicado sacarlos Hay dos UCI Vale Bien No está mal Seguimos para Bingo A ver qué hay aquí Buah Una escopeta Bastante guapa También marrón Con detalles Fijaos Los detalles del esculpido Están ahí Chicos Y bastante buenos Me gusta Esta sí que es rígida No tiene nada de blanduleces Vale Está bastante bien El bazooka Chicos El bazooka Fijaos Este cuando salga La figura de Headlayer El Joker de Headlayer Puede estar muy guapa Fijaos Ahí los detalles Vale Tiene pintura Vale En la parte del cohete Muy 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 chulo Vamos a ver por aquí También ahí ves el agujero Y bueno La verdad que Está bastante bien Ya si me decís Arturo La pintura Bueno pues lo pintáis Ya sabéis Pinta y colorea Con el tío Todd Vale Y esta sería para el Joker Obviamente Yo se la pondría el Joker Desde luego Tengo algún Joker por ahí Que se la puedo poner O esta Que viene con silenciador También está muy guapa Está para dos caras O algo así También puede estar guapa Muy muy bien hecha O sea Me gusta chicos Vienen con bastante Bastantes Bastantes cositas Esta también está guapa Vale Fijaos el cargador que tiene Esta me recuerda a las Nerf Esta está chula Vale Y luego vendrían Estas dos pipas Más pequeñas Vale Que serían como más Más de andar por casa Vale Pero bueno Pueden hacer Pueden hacer algo ahí Estas serán las De hecho serán las peorcillas Que veo por acabado Y demás Fijaos ahí el acabado Que es un poco más Parco Un poquito más peor Vale Pero bueno No está mal Vamos a probárselas aquí A nuestros amigos Empieza el desfile chicos Aquí la tenéis Bueno espectacular esta Que bien le quedan Fijaos encajan perfectamente Y el tamaño es perfecto Para las figuras Está espectacular Con estas armas Se ve muy muy bonito Estas serían dos Que quedan muy bien Vamos a pasar a la siguiente Por aquí tendríamos Aquí a este Red Hood Con dos pipas Las dos pipas más pequeñas Que pensaba que le iban a quedar peor Pero le quedan bastante bien Y son las pequeñitas Luego veremos que tal Le quedan las grandes Y que me decís De Deathstroke Con la más tocha Del planeta Fijaos que grande Que bien le queda Es impresionante chicos Que burrada de arma Con esto yo que sé Te tienes que cargar El Batmóvil Fijo Y aquí tenemos a Grifter Con la AK-47 Como mola Chicos Las poses que le podéis poner Ahora sí que ganan Dinamismo Todas estas figuras Y aquí le tenéis A Deathstroke Con el lanzacohetes Como mola Chicos Es que parece otra figura O sea es que ganan muchísimo De verdad Que me están encantando Y aquí tendríamos a Red Hood Con las pistolas grandes Chicos Con las grandes Mola igual Chicos Mola un montonazo Ya os digo Que esto gana muchísimo Grifter Con el revólver De cañón largo Y la Bueno Metralleta esta Que está bastante guapa Es que Bueno y aquí tenemos A Deathstroke Con el lanzagranadas Fijaos Que guapa la chicos Es que Hasta las poses Ya quedan guapas O sea es que Mejora muchísimo La figura Es impresionante De verdad Batman se va a cabrear Por la cantidad de armas Que está utilizando Nuestro amigo Red Hood Pero fijaros Que guapadas Las dos Vale Son distintas Y le quedan igual de bien Es que es impresionante Lo que se sale Esto De las armas Bueno y vamos a terminar Ya con Grifter Con Bueno esto es la definición gráfica De armado hasta los dientes O sea Si entra Grifter Así a tu casa O sea Corre Corre Porque o sea Tú te crees O sea esto es Esto es Esto es infernal Brutal Y tremendo Bueno chicos Pues vamos con las conclusiones finales De este set de armas Este Munitons Munitions pack Perdón Que bueno A ver Como conclusión Hay que tenerlo Es decir Es necesario Es decir Va a mejorar Claro O sea Fijaros Las notas que he dado yo A estas tres figuras Por ejemplo Bajaron Porque no venía con armas Pero es que ahora le ponéis armas Y es que ganan tantísimo Chicos O sea es impresionante Sobre todo por la variedad de armas Que podéis ir cambiando Cada dos por tres Poniéndola una foto Otra foto Es algo necesario Chicos Mola muchísimo Y creo Que bueno pues Es un must have Chicos Para mí es un 10 de 10 O sea Si bueno Vamos a ponerle un 9 y medio ¿Por qué? Por la pintura Aplicaciones de pintura Que podían tener Y demás Pero es que Son un plus tan grande Para nuestras figuras de acción O sea Era tan necesario Que el tío Todd Hiciera esto ¿Vale? Como el comer Era como el comer O sea Lo de que Me parece una guarrada Que Warner haya hecho esto Con el tema de las armas Es decir Esto va para Para gente Pues con dos dedos de frente No vas a matar a nadie Con un trozo de plástico ¿Vale? Entonces Por favor O sea Los nuevos directivos De Discovery Que sé que están haciendo Cambios de todo Pues a ver si esto También lo vuelven a cambiar Y pueden dejar Que bueno Pues vuelvan a tener Armas las figuras Porque es que Fijaros Que diferencia Luego también chicos Deciros Que se ha filtrado Que va a haber un set Dos de armas Es decir De distintas armas Con lo cual Oye Pues hay que estar atentos Y bueno Yo estaré al quite Y en cuanto lo saquen Pues también lo traeré Porque creo que es que Van a ser necesarias Para todas las figuras Que van a salir Que necesitan De estas armas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Dejar un buen like Suscribiros al canal Dar a la campanita Para que os avise De nuevos vídeos Recordar mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Y no olvidéis Eh No olvidéis Que este vídeo Ha sido patrocinado Por Power Action Toys Tienda oficial Del canal Patrocinadora Que ha sido Gracias a ella Que nos podía hacer Este review Así que nos vemos En un próximo vídeo Del coleccionista de multiversos Hasta la vista Coleccionistas Adiós Adiós Adiós